Simple Hábito Simple Hábito Felipe Rimas y Nicolás Cuéntame, ¿cuál es el plan, men? Nah, nah, no tenemos plan El plan es que no hay plan ¿Cómo? El plan es que no hay plan Sacaba las vueltas en mi habitación Y sin darnos cuenta éramos dos La chica japaña es la que baja todo ¿Y qué me provoca cuando ando a lo low? Eres mucha ternura de esa que me gusta a mí Amo tu dulzura pero prefiero el ají Baba frita y sopa y fish Lo mejor que te ofrecí Buena compañía, lo demás me sale así Voy a ti chiquití, calma ya la yellow sea Que ya no tengo dueña pero tú eres mi king Voy a ti chiquití, calma ya la yellow sea Que yo no tengo dueña pero tú eres mi king Yeah El plan es que no hay plan Nada personal El plan es que no hay plan Vámonos a pasear por un bosque de arrayal El plan es que no hay plan Mirada de que hay más El plan es que no hay plan Espontáneo Big Bang Hey chica híbrida no pienses en mecánica De algo que tú y yo sabemos que no tiene estática Maniática manera tiene mi cerebro de moverse fuera de órbita Con página recapacita No es el mejor momento y eso te irrita Ya me aprendí los trucos no necesito varita Acepto que me considere bajo la mandita No todas las iglesias tienen el agua bendita Complicada situación Te lleva una consecuencia Te ofrezco una opción La toma solo deja que se está yendo el vagón Sin equipaje, sin camino, sin destino, sin una dirección No, no Ilumina el neón Cuando el fruto es prohibido Más me llama la atención Sería sencillo dejarlo a tu disposición Pero esta vez debo decir que aprendí la lección Girl Hey El plan es que no hay plan Nada personal El plan es que no hay plan Vámonos a pasear por un bosque de arraillan El plan es que no hay plan Mirada de caimán El plan es que no hay plan Espontáneo Big Bang Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang Big Bang, 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 Bang Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.